Somos voluntarios culturales de la Fundación Sofía y hemos querido salir a la calle para realizar este experimento social que esperemos que os haga reflexionar. Pusimos un cuadrado en el suelo de un parque de la ciudad y invitamos a cambio de una piruleta a entrar a la gente. Solo tenían que escuchar lo que yo les iba a decir y estar sentados sin hacer nada durante ese tiempo. Esto es lo que les dije al entrar en el cuadrado. Todos o casi todos habréis escuchado la expresión carpe diem, aprovecha el momento. ¿Pero realmente aprovechamos nuestro tiempo? En este momento yo soy el dueño de tu tiempo porque has decidido prestarme atención a cambio de una piruleta. Por algo físico que te he dado, tú me entregas algo que jamás podrás recuperar, pero que a priori piensas que tienes todo el tiempo del mundo. Pero vamos a ver si esto es así o si tenemos menos tiempo del que nos pensamos. Si vives un promedio de 75 años y ahora tienes 20, solo te quedan 55 años. Pero esto tampoco es del todo cierto, porque de esos 55 años pasarás 18 años durmiendo. 13 años trabajando. 4 años y medio comiendo. Un estudio actual nos dice que le dedicamos a las redes sociales al día 2 horas y 27 minutos. Algo que no es muy social estar delante del ordenador o del teléfono móvil. Pero si convertimos esas 2 horas y 27 minutos en el resto de nuestras vidas, vamos a pasar delante del ordenador un total de 5 años y un mes. También hay otro dato curioso, aunque necesario, y es que estamos un año y medio en el baño. En total, si llegaras a vivir el promedio de la gente, no te quedan 55 años, porque si restamos esto que acabo de decir, tan solo te quedan 13 años y un mes de vida, de tiempo libre para disfrutar al máximo. Entonces a la pregunta carpe diem, aprovechamos el tiempo, ¿cuál es la respuesta? Eso es algo que cada uno se tiene que responder. Lo que sí que es importante es que no pierdas el tiempo en discusiones absurdas, ni recordando cosas del pasado que no salieron como nos hubiera gustado. Tampoco gastes tu tiempo en un lugar donde no te sientas feliz, ni con gente con la que no estés a gusto, gente que sea tóxica o que no te valore. Dicen que cuando se está cerca de la muerte, los últimos momentos de la vida, uno no suele arrepentirse de lo que hizo, sino más bien de lo que no hizo y ahora ya no tiene tiempo. Por eso, aprovecha cada minuto de tu vida y dile a las personas importantes para ti cuánto las quieres, disfrutando al máximo del tiempo que compartas a su lado. Cumple tus sueños, aunque alguien te diga que no vale la pena o que eso no te va a dar dinero. Rodéate de personas afines, gente con la que compartas proyectos, alegrías y objetivos. ¿Qué puedes hacer para mejorar el mundo? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué semillas quieres sembrar para que cosechen las generaciones del mañana? Porque recuerda que el tiempo pasa y no sabes cuánto te queda. Te invito a que salgas de este cuadrado y hagas que cada minuto de tu vida cuente. Cuando las personas salieron del cuadrado aprovechamos para hacerles algunas preguntas para ver qué les había parecido y estas fueron sus respuestas. Me ha parecido muy bien porque yo creo que hoy en día y más el tiempo que pasamos en redes, que gastamos en cosas que no importan, es muy importante concienciar a los jóvenes de hoy en día, creo yo. Bueno, yo creo que el experimento estuvo bueno, se basó en la realidad de la vida, como decían ustedes, son estadísticas que pasan en la vida realmente, que pasamos mucho tiempo en el móvil, mucho tiempo en el baño, mucho tiempo en discusiones que son tontas, que no nos damos cuenta, pero que estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena realmente. Y como yo siempre digo, hay que vivir aquí y ahora, hay que disfrutar cada momento. En cuanto al tiempo libre de los 13 años que tenemos, si no es malo, es lo que había dicho, yo creo que al final vivimos muy acostumbrados a rutinas y yo creo que lo que hace especial de esos momentos, que de hecho por eso tenemos tan pocos momentos, es momentos puntuales que decimos, vamos a hacer otra cosa que sea fuera de la rutina. Y esto es lo que es verdad que tiene bastante razón esta charla. Bueno, uh, sometimes I be thinking about all the time we waste on the phone, just thinking about some stuff that only happened there, like they are not in real life. We cannot see them, we cannot touch them, we can just see them in just the phone. And I think to myself that it's all really not worth it, I think if we just enjoy our little moments with our friends just looking at the sea here in Majorca and talking about real problems, real issues. And I do enjoy it when I just enjoy the wind and the smallest things that happen in my life away from the phone, because the phone and social media in general just give us depression and most of the time they make, they get us to feel empty about ourselves and we just keep wondering who are we. It's all because we don't see the real self of us, we only see it in social media. We'll see you next time.